La vuelta que me da, es la huella, yo te sigo, te sigo a donde va De la mala te juro que nunca te voy a dejar Vamos, vamos, independiente, yo te sigo hasta la muerte Siempre voy a todo lado, siempre voy a todo lado Vamos, 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 independiente, vamos, vamos, independiente Vamos, 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 que la cadena, puto, no existe más No sé cómo voy, no sé cómo voy, yo solo sé que te vengo a letar No puedo picar este sentimiento, te llevo adentro, no puedo parar Vamos, independiente, yo te sigo hasta la muerte Como siempre te seguire, como siempre te alentaré Vamos, independiente, vamos, independiente, yo te sigo hasta la muerte No puedo picar este sentimiento, te sigo hasta la muerte No tocar este sentimiento, te sigo hasta la muerte E spoken